¡Hola! ¡Buenas! Hoy en Culinaris haremos una coca de San Juan. Los ingredientes para la crema pastelera son maicena como espesante. Para dar sabor y para un litro de crema, yo utilizo la piel de un limón y dos ramas de canela. Leche, si es fresca mejor, y ocho huevos. Estas cantidades son para un litro, pero vosotros con una cuarta parte tendréis suficiente. Pelamos el limón, lo más fino que podamos. De esta manera la crema no amargará. Una vez hemos pelado el limón, reservamos parte de la leche en frío y el resto lo ponemos en un cazo a hervir, incorporando el azúcar y los aromatizantes, la canela y el limón. Llevamos a ebullición mezclando de vez en cuando, para que no se pegue. Cuando hierve, retiramos del fuego y dejamos reposar 10 minutos para que se atempere. Mientras tanto, podemos separar las yemas de los huevos. Yo lo hago a la antigua, pero hay unos aparatos que te lo permiten hacer de forma mucho más fácil, rápida y limpia. Aquí tenemos el último. Cuando acabamos con los ocho huevos, pasamos al siguiente paso. Cogemos la leche que teníamos reservada y la ponemos en un bol. Incorporamos la maicena y mezclamos. Tiene que quedar bien mezclado, vigilando mucho con el fondo, que a veces se quedan grumos. Fijaos en la imagen que rasco un poquito el fondo para que no se quede pegado. Rompemos las yemas y batimos un poco. Incorporamos la mezcla de maicena y leche. Y seguimos batiendo. Solo hace falta mezclar. A continuación, cogemos la leche hervida y a través de un colador la incorporamos. Mezclamos un poquito y ya puede ir a fuego. Ahora sí que no podréis dejar de batir, porque la crema se pega enseguida y hay que llevarla a hervir. En el momento que hierve, ya podemos apartar y reservar. Ponemos la crema en una manga pastelera. Os recomiendo que utilicéis una de un solo uso, son muy prácticas. Cuando tenemos la manga llena, la aplanamos un poco sobre el mármol. De esta manera perderá temperatura y mientras tanto podemos aprovechar para hacer la masa del brioche. Necesitaremos agua, levadura prensada o de panadería, un poquito de harina de fuerza para una primera masa, luego os daré las cantidades, más harina para la segunda fermentación, sal, azúcar, mantequilla de calidad, un huevo, piñones y fruta escarchada al gusto. Cogemos la levadura, la ponemos en un bol y desmenuzamos. Incorporamos la primera parte de harina de fuerza y mezclamos con la levadura. A continuación añadimos un poquito de agua y mezclamos con una espátula de madera o silicona. Con las manos de momento sería muy difícil. Añadimos un poquito más de agua y seguimos mezclando hasta lograr una pasta más o menos homogénea. Quedará más o menos así, la saco para que podáis verla. Cubrimos y que doble su volumen, puede tardar un par de horas. También depende mucho de la temperatura, ahora en verano tarda mucho menos. Veis que tiene una textura flexible y esponjosa, bastante pegajosa. Ahora vamos a incorporar el resto de ingredientes. La harina que nos quedaba. Hacemos un volcán en el centro con los dedos e incorporamos el huevo. Rompemos el huevo y mezclamos un poquito con los dedos. Y a continuación con una pala de madero o silicona. Incorporamos la mantequilla y mezclamos. El azúcar, la sal y más mezcla. Ahora ya podemos trabajar con las manos, de momento en el bol. La masa irá quedando compacta y se irá despegando de las paredes. En ese momento os recomiendo que la trabajéis en el mármol, será mucho más fácil. La pasamos al mármol y la trabajamos. Que quede lo más homogénea posible. Una vez la tenemos, la podemos dejar en el mismo bol o en el mármol y cubrimos. Es una segunda fermentación corta, 5-10 minutos. Mientras tanto podemos preparar una bandeja con agua y la ponemos al horno a 50 grados. Con esto haremos la tercera fermentación más adelante. Cogemos la masa, que habrá subido un poquito. La aplanamos y damos forma a la coca, redonda, cuadrada o alada, como más os guste. La masa es flexible, por lo que nos costará darle la forma que queráis. La ponemos en una bandeja con papel de aluminio o de cocción. Y mientras tanto preparamos el azúcar mojado. 4 o 5 cucharadas de azúcar y 1 o 2 de agua. Esto va un poquito al gusto. Servirá para decorar. Reservamos y continuamos. Pintamos la masa con huevo o yema de huevo. Cortamos la punta de la manga pastelera y decoramos. Os recomiendo que no pongáis mucha cantidad, porque solo es para decorar y si ponéis mucha, la coca no podrá subir por el peso de la crema. Los que queráis más crema, podéis abrir la coca una vez cocida y rellenarla. Pasamos a decorar con la fruta escarchada. Al gusto. Añadimos bastantes piñones. Y el azúcar mojado para rematar. Ahora tenemos que hacer la tercera fermentación. Ponemos la coca en el horno, no la vamos a cocer todavía, solo queremos que suba la masa. Y en 20 minutos, a esta temperatura y con la humedad del agua, lo lograremos. Pasados los 20 minutos, retiramos la bandeja con agua y la coca. Ponemos el termostato a 200 grados. Cuando alcance la temperatura, bajamos a 180 y ponemos la coca dentro. Dependiendo del horno, en 10-12 minutos la tendréis lista. Pero a mí me gusta tostadita y la dejé 15 como podéis ver en la imagen. Hacedla, os va a gustar. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!